La fase final inicia mañana, día 20, cuando las escuelas terminen o cierren y entren en vacaciones de Navidad. Entonces el personal de la Policía Escolar se integrará junto a la Policía Judicial a trabajar y a implementar la fase que falta del protocolo que estamos llevando a cabo para esta Navidad. ¿Van a reforzar para evitar la presencia de menores, despendios de bebidas y personas armadas? Como siempre, todos los años nosotros hacemos operativos, sabemos que se incrementa la cantidad de visitantes a lugares de despendio de bebidas alcohólicas y es por esto que nosotros en esta época incrementamos ese tipo de operativos en busca de armas de fuego, en busca de menores, etc. ¿La advertencia que le hacen a los delincuentes? Bueno, nosotros lo hacemos todo el año, el año que nosotros vamos a meter acá y vamos a incrementar la operatividad con Mujeres Rigor. ¿Qué te puedo decir? Seguir trabajando fuertemente.